El chico atormentado El chico me llamaba a ponerse el sol Con los dedos de mi mano Escuchando roca-ro Mis amigos me insultaban Y las chicas con pasión Me daban siempre las paltas Y hablaba del amor El chico atormentado Que no podía vivir ¿Cómo iba a imaginarme al final así? Y me viene el espejo Y con el aburrido El mundo era gris ¿Cómo iba a imaginarme Un final así? He comprado una pistola Con las balas de verdad Y he marchado tan contento Hacia la universidad Y al entrar en el aulario He vaciado el cargador He matado a siete alumnos Y también a un profesor Y he seguido disparando Entre gritos y entre horror Descubrir que tenía miedo Te hacía sentir mejor Y un golpe seco y vio en toda espalda Me destrozó Sin vida ya mi cuerpo Aplomó calor Y me viene el espejo Y con el aburrido El mundo era gris ¿Cómo iba a imaginarme al final así? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!